Yo sé que es 18 Seguimos con los hijos de la ciudad Que tengo cosas, un hermano grande Yo sé que no soy una mejor persona Pero soy la hermana que hago para pedir Si quieres, amas y yo No te amo, no te amo Amas y yo No te amo 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 Y si tú eres tristeza, unirte a su amor, el amor, el sol, el sol, el sol, el sol. Y si tú eres tristeza, unirte a su amor, el sol, el sol. Y si tú eres tristeza, unirte a su amor, el sol, el sol, el sol, el sol, el sol. Y si tú eres tristeza.